Un tipo que hacía sus propios negocios, pero le gustaba tocar el piano de aficio, como aficionado. Entonces en mi casa hubo siempre un piano. Bien. Pero la verdad es que siempre hubo un piano, pero nunca lo miré. Ah, ¿hasta qué edad? Hasta los 7, 8 años más o menos que mi mamá me fue a llevar el conservatorio de música de La Habana para yo poder estudiar. Y que estudié, bueno, pedí piano. Bien. Así fue como fue la historia del piano. Bueno, después, lo interesante del piano es que, por suerte, el piano habitualmente, te voy a hablar de la Cuba antes de la 59, o no es que yo hubiera tenido vida antes de la 59. Sí, tú eres mucho más joven. No, 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 pero por la duda. No, lo que pasa es que la historia, la historia de la música cubana siempre se daba que los pianistas de conciertos ninguno eran negros. Ajá. Siempre, o siempre, los negros eran o boxeadores, o limpia zapata, o limpia zapata, o limpia zapata, ¿cómo se llama? ¿Lotras botas? Claro, o limpia botas, como le decimos en Cuba. O, sí, la verdad que estaba bueno que un pianista negro tocara el piano clásico, porque encima los pianistas negros cabían en toda música popular. Así que, un poco, fuimos a romper ese molde. Sí, bien. Bueno, y después de tu estudio en Cuba, en La Habana, surgió la posibilidad de ir a Rusia. Estábamos hablando de una época donde Cuba-Rusia tenía relaciones muy cargales. Entonces, ¿era fácil irse, dejar la isla, irse tan lejos, no sé si fuiste solo, si fuiste con tu familia, a seguir en los estudios, ¿era normal eso o fue un caso extraordinario? Ahí la pregunta la tengo que subdividir en dos partes. No es un caso normal que los cubanos viajáramos a cualquier parte del mundo a estudiar. Es normal porque, primeramente, es uno de los países que tiene mayor índice de personas estudiando a nivel superior. No sé exactamente cuál sería el promedio, pero yo creo que debe ser de 10, 5 o 6, o menos, sobre el sitio que se estudia en Cuba. Muy bien, por lo cual ubica a Cala Mundial, es un ejemplo bastante grande. Pero en el caso del conservatorio, en lo que yo estudié, sí es un caso extraordinario, porque si bien alrededor de 20 cubanos han pasado por ese lugar, sigue siendo un caso extraordinario porque, como dirás, un conservatorio, el año 1927, que se iniciaron los concursos internacionales de música, de música clásica como tal, el conservatorio se ha ganado más del 60% de todos los premios internacionales. De cubanos. Y el segundo, no existe ni segundo ni tercero. O sea, existen ya globalmente países que ganaron, pero no un conservatorio. O sea, que sigue siendo hoy la escala más grande del mundo. Ahora, Luis, estamos hablando con Luis Lugo, pianista cubano, con las referencias que tenemos, considerado uno de los mejores concertistas del mundo, no es poca cosa. ¿Fuiste a estudiar con quién? Para aquellos que no conocemos mucho el ambiente de los grandes pianistas de música clásica, los grandes maestros, ¿fuiste a estudiar con un número uno? Sí, con todos los que, obviamente. Por eso te decía, ahí hay todo un simbologismo. Los profesores de ahí, de ese conservatorio, son grandes figuras de escala mundial. ¿Me entiendes? Y eso ya significa que ahí, en conservatorio, tú no vas a aprender nada. El conservatorio va directamente a mostrarse. ¿Y para entrar, puede entrar cualquiera o tenés que rendir exámenes? No, es que no, es justamente. Por eso es lo complicado. El conservatorio, yo no sé que en este momento, porque yo la última vez que estuve fue unos años atrás, pero no debe tener más de... No sé, digo, voy a decir una cifra por decirla, porque en realidad no lo sé. Pero no creo que tengan más de 15 profesores en la cátedra de piano. O en cualquier otra cátedra, en cualquier instrumento. Con lo cual, eso ya te va a dar un número limitado de personas que pueden estudiar. O sea, un profesor ahí, calculo que debe tener 10 alumnos, 15 alumnos. Entonces, entre los rusos o países socialistas y más el mundo entero, ¿cuántos estudiantes pueden entrar? Por ejemplo, en mi curso, cuando yo estudié, no hayan más de 10, 12. Bien. 12. ¿Ya tienes idea? Estamos hablando de más de 200 países. Claro, claro. Y todos aspiran, obviamente, a... Entonces, la prueba es muy difícil. Ellos no están para ver si tú eres ese mundo, ¿no? O si eres de Estados Unidos. Dicen, no. El José Patero vino a mostrar. ¿Qué significa? Somos los mejores, porque somos los mejores del mundo. A nosotros les interesa mostrar a ellos y a nosotros les interesa mostrar a ellos. Si tú tienes un problema, a nadie no les interesa. Te dicen, ve a tu José Patero. Yo no lo voy a mostrar. La vida de un concertista de piano, como en tu caso. Es una vida fácil. Viste que, por ejemplo, uno lo habla con un deportista. Aquí, por ejemplo, tenemos... Bueno, el cubano tiene miles de hazañas deportivas. En los olímpicos, en los americanos. Aquí tenemos, por ejemplo, un campeón olímpico como es Juan Curchete, en bicicleta, en el 2008, amedalizadora. Después, toda una vida de seguir ese sueño y toda una vida dedicada al deporte donde tiene que prohibirse de ganar un rico, de organizar un poco más, de disfrutar de lo que disfrutamos por ahí en el resto de los mortales. En el caso de una vida como la tuya, que recordás el mundo con los conciertos, con proyectos, como por ejemplo lo que vas a mostrar esta noche de Colón. Es una vida difícil, solitaria. Si yo no supiera que sos pianista, y que sos bilugo, conocido internacionalmente, parece una persona que viene de aquí, del barrio, va a charlar con nosotros y totalmente simple, ameno. Uno tiene esa figura de un concertista, un hombre cerrado, circunspecto, solitario. No es así, ¿no? Sí, más o menos. No se puede romper mucho ese esquema. Hay dos respuestas. Primero una y después la otra, obviamente. Vamos a empezar a explicar qué cosa es un concertista. Porque yo viajo mucho y escucho mucho a la gente hablar, no, fulano fue concertista, no, Charlie García fue concertista, o estudió concertista clásica, no, ni Charlie García fue concertista, ni fulano fue un concertista. Un concertista, aquella persona que da por lo menos entre 50 y 70 conciertos solo al año. ¿Clarar? Solo al año. Un concertista, aquella que tiene por lo menos más del 60% de todas las múltiples que se escribió en el mundo entero en su memoria y la ejecuta frente al público. Es un concertista. No sé si me entiende. Beethoven hizo 32 sonatas, un concertista, por lo menos tiene 15 sonatas de memoria tocado arriba o abajo. Chopin hizo más de 80 horas para piano, el concertista tenía como mínimo 50 horas de Chopin. Frank Liss hizo más o menos a la hora de 200 horas. Bueno, el concertista tiene que tener como mínimo 50 o 60 o 70 horas estudiadas y ejecutar como mínimo la mitad. Así, o sea, la obra entera de piano, un concertista como mínimo tiene que tener más de 200 horas para piano. Poderlas sentar, o sea, no digo que las pueda tocar todas en un momento determinado, pero sí que puede ser silencio. ¿Cuál es tu repertorio? Más alrededor de 200 horas, mínimo, cinco horas como mínimo, como mínimo, porque si no, es muy sencillo. Tú das un concerto de piano, por ejemplo, yo te voy a explicar lo que yo he hecho en este año nada más. Un mes atrás, yo fui al centro de concierto provincial de Santa Fe. Ahí grabé la séptima sonata de Prokofi, que es una obra comunalmente difícil. La segunda sonata de Chopin, la sonata en sí menor de Lis, que es la obra cumbre de la música pianística del mundo. Grabé la sonata Dante de Frank Liss, después una lectura de Dante, una obra también dificilísima, y grabé encima cuatro o cinco nocturnos de Chopin. Ya sea, grabé más de 15 horas de piano, en un concierto. A los dos días, o sea, a la semana, no, porque la confundí con la gira del año pasado. Después, me vine para acá, voy a tocar los cuernos exposiciones, pero un arreglo mío totalmente. Sobre esa misma obra, le hice un arreglo totalmente, pero con una impronta distinta más moderna. De acá, me voy de nuevo de gira a tocar dos sonatas de Beethoven, una sonata de Mozart. Y después, supuestamente, tendría que haber viajado a, como se llama esto, hacia La Pampa, hace 100 años de música argentina. Ah, también, también. me voy hacia Uruguay, donde vamos a repetir los cuadros, etcétera, etcétera, y eso es lo que es un conceptista. O sea, en un lapso de 40 días, ejecuté más de 20 horas, y todas unas más difíciles que las otras. Es un conceptista. Ahora, está bien, y después las personas dicen, ¿cuántos años yo estudié? Bueno, la persona estudió 15 años frente a un profesor, frente a una academia y por lo general responde a una escuela determinada. Claro. Cuando, ¿qué significa esto? Yo pertenezco a la escuela, rusa de piano. Hay otros pianistas que estudiaron, no sé, en otra, no sé, en Alemania, pertenecen a la escuela tal, o pianistas que estudian la escuela más mozartiana, o más de Clemente, entonces, bueno, o más la italiana, como quieran llamarle, y eso, pertenece a una escuela. Aquel pianista o aquel músico que está tocando, pero que realmente no pertenece a la escuela porque no estudió de ninguna parte. Claro. Estudió más o menos medio regado, como se han dado muchos casos, que sí, tocan el piano, porque también tocan el piano, pero realmente no pertenecen a la escuela, tú no sientes que hay un colegio detrás. Pero el pianista cuando toca tiene que sentir, se tiene que saber qué estilo está tocando, por lo menos para la gente, para que puedan ubicarlo un poco en tiempo y espacio. Y con respecto a, sí, es una carrera en solitario. Por ejemplo, si vamos a hablar claro, mínimo seis horas por día, mínimo, mínimo, practicando, y no es cuestión de que uno diga, sí, tiene que ser mínimo seis horas por día, porque cuando tú te pones a practicar, mantener todo el repertorio, o sea, uno tiene que, no, 30 horas para sentarse y practicarla, seis horas es poco, porque son horas muy largas, por ejemplo, la hora dura 35 minutos, la sonata de Liss dura 32 minutos, la séptima sonata de Prokofi dura 20, 20 minutos, y uno la toca sin partitura, tiene que leerla, o sea, entonces, como que, es muchas horas la que está estudiando, por semana tiene que haber, mínimo, entre 40 y 70 horas por semana de estudio, está en solitario, cuando viaja, viaja en solitario. Bueno, Florencia, Titaro estará esta noche como invitada de Luis Lugo en el Teatro Colón. ¿Cómo es tu participación dentro del espectáculo? Bueno, mi participación, yo vengo de otro palo, del destino de los que hizo cruzar, yo vengo más del jazz, del blues, del rock, que uno dice, bueno, ¿cómo se pueden juntar, no? Estos estilos que parecen totalmente opuestos. Obviamente, lo entretenido de esto es la forma en que él busca esa conexión, porque no es que voy a cantar lírico como ópera, uno piensa, bueno, puede relacionar eso o si lleva una cantante. Bueno, justamente lo que hace, que lo vamos a hacer por primera vez esto, es esta conexión, ¿no? Unir algo que parece totalmente opuesto y queda, obviamente, un resultado que es único, a mi gusto, muy placentero. y nada, es una experiencia para mí tremenda estar en semejante teatro que nunca estuve. Yo me presenté a muchos conciertos y demás, pero bueno, en Capital, en Buenos Aires, a Mar del Plata nunca vine, así que es mi primer gira. ¿De dónde sos, de Capital? Sí, yo soy de Parque Patricios, fanática quemera. Oh, muy bien. Y este, bueno, yo ahora estoy viviendo en Avellaneda hace unos años, pero bueno, así que no, el destino nos quiso cruzar y con nuestras diferencias encontramos un nexo que es muy interesante para que lo vengan a escuchar. Es muy bueno lo que dice Florencia porque tal vez uno antes cuando decía música clásica, un concierto de música clásica, para aquellos que no han estado toda su vida siguiendo el hecho de escuchar desde temprana edad un concierto, de esa ceremonia de un concierto, esta cosa de unir algo clásico con algo más popular si se puede decir la música clásica siempre fue una música popular también en su comienzo. Después le hicimos elitista a nosotros, no sé por qué, pero digo, está muy bueno eso de cruzar. Respetando obviamente el marco que todo lleva. Pero digo, cruzar el rock o el pop o la música popular de cada lugar con algo clásico y con la posibilidad de tener un lugar tan lindo como el Teatro Colón creo que son experiencias lindas y que hacen que mucha gente se acerque. También pasó con la danza, con gente como Julio Boca, como Eleonora Casano. Creo que rompen un poco ese esquema de lo clásico, de lo que uno tiene en la cabeza, de lo que es lo clásico. Obviamente que Luis Lugo tiene un estilo muy personal. Yo bueno, desde que estoy con él ensayando obviamente empecé a escuchar otras músicas. me obliga a esto obviamente a abrir mi cabeza y a dar por él obviamente para cambiar un poco las influencias o seguir aumentando las influencias que uno tiene. Seguro. Bueno, Luis, tenés que ir a descansar, tenés que ir a practicar porque esta noche tenemos concierto a las 9 en el Colón junto con Florencia. Vendeme el espectáculo. ¿Qué va a ver la gente que vaya hoy a las 9 de la noche al Teatro Colón? ¿Con qué se va a encontrar? Con el más lindo de todo y la más linda de todo. Bueno, perfecto. Y además un piano. Además un piano y una voz. No, mira, mis conceptos son, como ella bien dijo, atípicos. ¿Por qué? Si tú vienes a ver un concepto de un pianista clásico siempre vas a ver esa cara, como digo yo, de tránsito lento, la persona pensando todo el tiempo y claro. Es cierto. Y entonces el tipo todo vestido de negro y muchas veces muchas veces si a alguien se le ocurre prendera con un celular que se yo, no debería de ser, ¿no? Paran los conciertos, los regalan. Ah, sí. Está bien, me parece todo bien. Acá esto es un concierto donde yo tengo un solo problema en mi vida. Es pensar y no sé si darle una solución pero por lo menos pensar al menos en cómo yo puedo hacer para que una música tan antigua como la música clásica con un piano tan antiguo como el piano que tenemos que es la misma época de antes con la misma ropa, el mismo concepto de ropa de antes y entonces ¿cómo hacer para que la gente joven venga? Claro, la gente joven no viene porque no hay diálogo, no hay nada que los una. Nadie se pone una ropa de su abuela como tal. Podrá hacer eso porque no tenga ropa pero nadie dice me lo voy a poner la ropa de mi abuela hace 80 años me lo voy a poner porque me gusta, ¿no? No te la pones porque no te la pones o algo que hace mejor que le cree eso. Bueno, la música lamentablemente eso no está pasando porque en la mentalidad es eso. Lo mío siempre fue en los últimos tiempos encontrar un lenguaje común. ¿Qué pasa? En este caso yo tener la posibilidad de una cantante en público o sea, yo lo que estoy creando es una atmósfera sin romper el concepto del concierto vestirme distinto crear programas donde se pueda recrear cierto ambiente distinto. Por ejemplo, la primera parte están los cuernos en posición en una versión totalmente mía. Claro. pero la segunda parte se llama canciones para una exposición. El mismo concepto de Mussorgi que hizo para hacer los cuadros de una exposición fue el que yo hice cuando convoqué a Florencia para este concierto. Busqué una canción de Steve Warner muy famosa. Una canción de Silvio de Silvio Rodríguez o Melancolía un tema que nos enteramos que no es Ray Charles pero bueno lo que hizo famoso Ray Charles después Son For You dos temas míos y de Jess Milne una cantante que trabaja también conmigo que somos los autores de esos temas entonces dentro de eso hicimos recreamos como si fuera los cuadros de una exposición pero para voz y piano con autores distintos no sé si me entiendes y esa es una experiencia que es única bueno puede ser que el millones de gente la hayan hecho pero yo nunca la he escuchado la escuché entonces eso lo que yo hago siempre frente al público y eso la verdad que es una experiencia interesante porque tú escuchas la música clásica de una manera y después pasa de repente a un formato de música totalmente distinta con diferentes géneros con diferentes formas de expresiones pero todos unidos con un mismo concepto o sea que es el concepto que yo tengo sobre la visión que estoy tratando de encontrar la música para que pueda difundir un poco al menos entre los pobres y a aquellas personas que fueron que interesen a la música clásica fundamentalista como tal también puedan escuchar otras expresiones musicales de entre el mismo concepto de la mujer Luis un gustazo que hayan estado aquí en Desparramando Cultura Cuatro Manos que es el título de nuestro el sábado si vamos a estar en este caso en Villa Victoria a las 20 horas haciendo dos voces dos caras voces en trance y una voz en trance ah bien o sea ahí vamos ahí vamos a hacer todo un concierto con temas desde el club hasta el rock pesado bien piano y voz piano y voz ahí voy a las 20 horas bueno lo vamos a difundir lo vamos a difundir muchas gracias Florencia gracias por la visita muy amables todos acá desde que cruzamos la puerta la verdad que un plazo bueno un gusto tener a semejante pianista y además como decimos los argentinos un tipo macanudo un tipo peona un gran concertista de piano una hermosa voz y hoy a las 21 en el Teatro Colón para disfrutar de la música gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos yo soy el camarógrafo te explico una cosa cuando vas a poner cachaturian cachaturian si quiero que hagas algo y si no torrino a respiñi con vinos de roma esas son lindísimas bueno gracias el sábado los voy a ver el sábado los voy a ver